Música No ha sido fácil, ha habido momentos que en realidad muy pesadas y muy duras, pero gracias a Dios, como digo, aquí estamos con este tiempo, estamos clasificando a Río, ¿no? Música Una sensación de algo que no sabía al comienzo y no creía que en el kilómetro 38 que la competencia se hacía, como se dice, un túnel sin salida, ¿no? Sufrí bastante en esos últimos kilómetros y pensaba en la gente, en los peruanos, en mi familia y, bueno, yo creo que al pensar eso, ¿no? Hasta el cansancio se va, ¿no? Y acá estamos también, ¿no? Música Música Hay mucha alegría también porque yo veía que ella venía, este, o sea, había un momento que veía al costado que venía y yo ya estaba yendo para la meta, ¿no? Y nos alentamos también al cruzarnos porque ella me dijo, vamos, Willy, tú puedes, y yo igual, vamos, Giovanna, que tú puedes, y ahí, y yo creo que también ha sido muy fundamental que ella compita y nos ayudamos bastante en lo psicológico y, este, nos apoyamos moralmente, ¿no? Sí Música Nosotros no sabíamos que era nuestra primera maratón, ¿no? Estábamos, este, o sea, sí nos habíamos propuesto para correr, pero nos damos cuenta ahora que nuestros compañeros, en las redes y todo, que éramos la pareja, ¿no? De oro, como nos dijo, y nos dimos cuenta que era nuestra primera maratón y en la primera clasificamos y eso no es, no se sucede, ¿no? En muchos países y nos sentimos alegres y muy contentos.